Cuatro cosas que sí pueden estar matando tu SSD. Número uno, las múltiples escrituras. Bien sea porque lo estás usando de caché en alguna aplicación que es muy pesada, o también sucede si tienes un malware instalado, sea por el motivo que sea, si le escribes demasiados terabytes cada día de forma poco común, de forma inusual, un uso que va incluso más allá del uso intenso, podrías terminar agotando los TBW. Los TBW, o terabytes escritos, son un límite que el fabricante impone al reconocer la garantía. La tabla Smart te muestra cuántos terabytes has escrito ya, así como otros datos relevantes acerca de la salud del dispositivo. Número dos, tener poca RAM. Cuando tienes poca memoria, el sistema operativo usa el SSD como una memoria virtual, lo que en Windows se llama archivo de paginación, más de lo mismo. Quizás piensas que no lo estás usando, pero en realidad sí lo estás haciendo, porque al tener muy poca RAM en tu PC, no te has dado cuenta, pero puede ser que Windows esté usando la SSD para complementar ese poquito de RAM que te falta. Así que lo mejor es que revises el administrador de tareas cuando la estés usando, cuando tengas abiertos los videojuegos, los programas que usas habitualmente, y si te hace falta RAM, meter un poquito más para evitar esto. Número tres, no tener la optimización activada. Este es el punto más fácil, porque si tienes tu sistema al día, debes saber que ya desde hace años Windows lo activa automáticamente desde su instalación, pero de todos modos no está de más asegurarse. Solo tienes que escribir defrag aquí en el menú inicio y darle a esta opción. Son tareas de optimización comunes que se activan automáticamente, que siempre se han hecho. En los discos duros, los de toda la vida, los mecánicos, se hacía algo parecido. Se ejecuta una rutina llamada desfragmentador, que lo que hace es apilar todos los archivos en sectores consecutivos en el borde interior del disco. Con los SSD, en cambio, se hace otra cosa que se llama Trim. Windows lo llama optimizar, y sirve para que este proceso de descanso de celdas se haga efectivamente de la manera más apropiada, y que se usen todas de manera uniforme. Son procesos totalmente opuestos, totalmente distintos, pero la tarea de optimización se configura en el mismo lugar. Número cuatro, el calentamiento. No refrigerar bien hará que se ralenticen y que tengan un peor rendimiento, porque los SSD, para evitar quemarse, hacen estrangulamiento térmico a partir de cierta temperatura, lo mismo que hacen los procesadores, y esto implica reducir la velocidad. Recuerda que estos dispositivos están basados también en silicio. Son chips que, al igual que cualquier otro chip de alto rendimiento, se va a calentar. También el controlador es un procesador ARM, que cada vez tiene que procesar más instrucciones, cada vez son más poderosos, más potentes, y requieren más disipación. Si el SSD tiene DRAM, al final son un montón de chips que se calientan mucho, como el resto del hardware. Y mejor tener cuidado con eso. Disiparlo bien y que tengan buena circulación de aire dentro del gabinete. Y por último, el espacio libre. No, el espacio libre no es tan importante. Ya vienen sobreaprovisionados de fábrica. Por eso no te preocupes tanto. Visita mi cuenta o escríbeme para encontrar los mejores SSD del mercado. Nos leemos en los comentarios.